Hay dos cosas seguras en esta vida chicos, una de ellas es que todos vamos a morir y la otra es que los naturales esta semana no han dormido. Llevan un di justo en el cuerpo que no es ni medio normal, pero luego os lo contaré con más detalle. Antes de comenzar, ¡actívense chicos! ¡Despegamos! La misa de Padre Zorro. ¡Activos! ¡Adiós! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la misa del Padre Zorro Sabroso Zorrón que imparte un noticiero semanal donde os cuento las cosas más monstruosas. Esta semana fácilmente le podemos otorgar, como los viejos tiempos, un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad porque el nivel de histeria ha llegado a cotas insospechadas. Hay un disgusto por parte del bando de los naturales que, claro, esta semana han pasado una mala semana. La semana ha sido una semana de 7 lunes para ellos, eso ha sido un disgusto que, madre mía. Pero como es tradición en esta maravillosa misa, comenzamos con los entrantes. Yo os traigo un entrante que, bueno, es una felicitación, no es una celebración, mejor dicho. Esperanza Entrenamiento ha celebrado, no sé por qué me pongo así, parece que estoy haciendo aquí un fondo un poco, un poco haciéndolo de hombro, ¿no? Esperanza Entrenamiento ha celebrado su 35º cumpleaños por todo lo alto. Cumpleaños lo celebra con los suyos que tú te estarás preguntando, ¿quién son los suyos? Pues gente verificada por la vida. Tú, por ejemplo, no. Yo casi podría serlo porque en YouTube estoy verificado, pero no tengo glamour. Mi sangre es muy rojiza, no tengo esa sangre celestial. Ha celebrado su cumpleaños rodeado por auténticos famosos y gente verificada, gente que merece más respirar que tú. Así te lo digo. Ya sabéis que a Esperanza Entrenamiento y al Príncipe Encantador les gusta mucho lo que es el famoseo, ¿no? Les gusta un poco lo que es el alto y standing, el servicio premium. Y no, en X vídeos no, en la vida. Les gusta mucho el postureo y mostrar esa vida premium que tienen y que tú y yo nunca tendremos. Yo respeto esto, pues no me queda más obligación que respetarlo. ¿Les pegaría un tiro? No. Ahora también te digo, les quita las redes sociales a estas personas donde entonces no pueden mostrar esa vida espectacular que tú nunca vas a tener y caen en una depresión. Estas personas, si no pueden mostrar lo espectacular que es su vida, ¿para qué quieren una vida espectacular? La frase se resume en, ¿para qué quieres una vida espectacular si no puedes presumir de ella? ¿Vengo chungo? Puede ser. ¿He tenido una mala semana? Pues no. Mi semana es de siete sábados porque soy youtuber, no como los naturales. La cosa es que la fiesta de cumpleaños de Esperanza de Entrenamiento tuvo un séquito, un elenco de gente famosa del copón. Estuvo, por ejemplo, George Tabet, cultureta andorrano, que es famoso en esta parroquia. Estuvo también el Robanovias, conocido como Juan Faro, el cual tuvo un momento un poco amoroso. Tuvo como una especie de encontronazo visual donde, cuidado, cuidado Esperanza, bueno, o cuidado Príncipe, que el Robanovias cumple siempre con su apodo. La más brillante estrella es la que veo yo en ti. Un cara a cara, un face to face que se congeló el tiempo, señores. Príncipe encantador, no te confíes, ¿eh? Ningún encanto es suficiente cuando estamos hablando del Robanovias. Voy a tope, voy en cabeza de carrera. Yo tuve un conocido que era el Robaruedas, al cual estoy inspirado en él. Y tú dirás, ¿por qué? Pues era muy obvio, robaba ruedas. ¿Qué te esperabas? ¿Que robase qué? ¿Cobre? Pues yo Juan también robaba cobre, porque este robaba mucho. El Robaruedas, tú. Y esta semana hemos visto a Antonio Gutiérrez, conocido también como Antonio Mas Mas, siendo la reencarnación del mismísimo Gis, el rey aestética. Conocido por mover camiones, conocido también por ser un temido y a su vez querido portero de discotecas, pues esta semana le hemos visto pues haciendo sus pinitos con alguna de esas poses, no sé ni cómo se hace, de los aestetics. Por lo visto, el movimiento aestetic no excluye la estética de los Strokeman. Psicólogo fitness, el Strokeman aestetic no existe. El Strokeman aestetic. Manu Tenorio es un cantante bastante conocido, que digamos ha querido dar un cambio físico y ha elegido entre toda la gran diversidad de entrenadores que tenemos en nuestra querida comunidad fitness, pues ha elegido al Príncipe Encantador. Porque vamos a empezar un proyecto muy bonito con un entrenador con el que he conectado muchísimo. Él se llama Príncipe Encantador. Se llama Borja, tío. Sí, es buena lección. Bueno, lo respetamos, ¿no? Príncipe Encantador es más bien conocido por esa motivación que a mí me da mucha pereza, pero hay algunas personas un poco raritas que les motiva, ¿no? Por alguna extraña razón. ¿Lo respetamos? No. Por lo visto, Manu, que es un gran cantante y en lo personal debe ser un poco de estos happy flowers, porque si no, no te juntas con el Príncipe Encantador, el hombre del gas gas. Pues bueno, ha empezado esa transformación física y, claro, ha recibido ya un libro. Aquí tenéis mi lectura para Semana Santa, el libro de mi Borja Feli que me acaba de llegar. Fatídico libro del Príncipe Encantador que estoy dispuesto a comprármelo y depositar. Mi honrado dinero si este vídeo alcanza una cantidad abusiva de likes. Pero que me levante yo el lunes torrete y diga, han hecho multicuentas para darle el doble de likes. Da vergüenza pedir, pero más vergüenza da robar. Además, me cuesta dinero ese truño del libro, por lo cual sí que pido abusivo de likes. La cosa es que le han regalado tremendo libro que te sirve, pues, como pisapapeles, por ejemplo, y en el pack le ha metido, este sí que es, el libro. No sabe, no se imagina lo agradecido que le estoy. Y no contento con esto, también me ha enviado el libro de su chica. El libro de esperanza de entrenamiento. Tú te estarás preguntando, Pater, ¿estás obsesionado con el Príncipe Encantador? ¿Le odias? ¿Te robó la novia cuando erais chavales? No, pero estamos hablando de un tío que, ya francamente, te lo voy a decir con todo mi corazón, sube unas historias que son vergonzosas. No me puedo creer que este papel no se vea bien lo rosita que es, es rosita totalmente. A ver, al lado de este blanco, bueno, así sí que se ve, así que sí que se ve más o menos, es divino. O sea, limpiarse el culete con este papel es como... Es que esto es cagar, esto es cagar rosas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué gustito! Son personas que te tienen que mostrar cuando están cagando y enseñarte el color del papel higiénico. Esto es vergonzoso. No me puedo creer que este papel no se vea bien lo rosita que es, es rosita totalmente, a ver. Entonces, ¿me ha robado alguna novia? No, ¿me cae mal en el plano personal? Pues tampoco. Ahora, que esas historias me parecen una vergüenza para la especie humana, así te lo digo. Y esta semana hemos visto a un auténtico vikingo, pero de los de verdad, ¿eh? No un vikingo de estos que reaccionan un poco a todo, ¿eh? Reaccionan un poco, ahí va, ¿eh? Reaccionan bastante, ¿eh? Este vikingo... Ojo, ¿eh? Porque está muy loco, ¿eh? Para empezar está ahí en la nieve y se tira, se tira desde a tomar por culo, ¿eh? Pero eso es un auténtico vikingo y no el vikingo reaccion. Últimamente se están cancelando a un montón de hombres por tener ojos, básicamente. Porque tú estás en un gimnasio y tienes que tener mucho cuidado con el espacio donde depositas tu mirada. Esto es como los espacios de los países, ¿no? Que este es espacio, pues yo que sé, de territorio español, ¿no? Y si entra un caza, lo derribamos. Pues con la mirada pasa algo parecido. Tienes que tener mucho cuidado donde miras entre series. Porque realmente, como todo el mundo ahora se graba en los gimnasios, pues te pueden pillar. Y últimamente se están viendo a muchos hombres en vídeos de mujeres levantando peso, donde sus ojos, pues van en una dirección que es espacio aéreo reservado. Se están cancelando muchos hombres que miran a mujeres entrenar, que también te digo, muchas acusaciones, no hay un juicio previo y faltan pruebas. Porque muchas veces se ve al hombre mirar a la mujer y ya se dice, por ser hombre, que ya está mirando el culo automáticamente. Es bastante probable que esto sea cierto, sí, pero no hay pruebas. Puede estar mirando el levantamiento, no hay pruebas. La cosa es que esta semana ha aparecido una mujer que si fuera un hombre, sería un hombre de estos verdes. Que no sé por qué siempre se puso el ejemplo de hombre verde, cuando el verde es un color precioso, precioso. Esta semana ha aparecido una mujer que si hubiese sido hombre, sin juicio previo, diría a todo el mundo que estaba mirando el culo de este buen mozo levantando un peso muerto. ¿Qué es lo que pienso yo? Porque seguramente estaba mirando el levantamiento, sinceramente. Ahora que también te digo que le está mirando el culo, por ejemplo, señoritas, a mí me pueden mirar el culo las veces que quieran. Y por favor, no sean disimuladas, mírenme. Ahora también te digo, yo no pillo ninguna mirándome, a lo mejor no me mira ninguna, puede ser. ¿Toman malas elecciones? También es verdad. La cosa es que a esta mujer la han pillado mirando a este hombre y que bueno, que si fuera al revés, sería una afunación más en esta vertiente que estamos viendo actualmente, que es un poco disparatada. Los hombres viven menos que las mujeres, que es algo que hemos escuchado muchas veces, que debe ser cierto, que lo ha debido verificar la ciencia, y yo quiero añadir que también se lesionan más. Tiene pinta de que ese bíceps se podría haber marcado un The Titan, ¿eh? No vamos a ir al cielo. Pues lo dicho, no sé si alguna vez habéis escuchado eso, de que los hombres viven menos que las mujeres, pero desde un punto de vista biológico, ¿eh? Incluso aunque no tomes malas decisiones, tú vas a vivir menos por ser hombre. Las mujeres suelen ser más longevas que los hombres, y claro, si le sumamos a que los hombres somos un poco intrépidos e inconscientes, pues obviamente esta estadística, pues, aumenta. Yo le he añadido lo de que nos lesionamos más, porque los hombres somos de hacer tonterías como estas, porque somos unos machiulos. ¿Levantar una moto es una buena idea? No. A tu bíceps no le gusta demasiado. Pero bueno, se hace y no pasa nada. ¿Traemos a Joan Prades en esta misa? Sí. ¿Deberíamos no traerle? Sí. ¿Por qué? Porque no quiere que hablemos de él. ¿Lo vamos a seguir haciendo? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que comer. Chicos, traemos a Joan Prades porque esta semana ha hecho una colaboración un poco extraña. Sí, porque Keiko Rivera de fitness tiene lo que tú y yo tenemos de guapos. Y somos unos putos cracos. Ha hecho una colaboración con Pac y Rin. Tengo que señalar que a mí Pac y Rin me cae bien. Sí que es cierto que es de una cuna complicada, podríamos decir. Ha sido un chaval o una persona que desde niño, pues, ha tenido la vida como demasiado fácil, entre comillas, que cuidado ese fácil, ¿eh? Pero ya me entendéis. De rebote fue famoso por ser hijo de quien es. Y bueno, pues tuvo una vida, pues tuvo la vida que tuvo. Pero yo siempre he pensado que este tío, en la privacidad, es un tío como de barrio. Es un tío que tiene buen corazón. No sé por qué, es una corazonada. La cosa es que Joan ha hecho como una especie de entrevista, podcast con él. Y yo me gustaría hacerle reflexionar a Joan. Tú te estás preguntando, ¿por qué? Joan, reflexiona. Joan muchas veces se pone el super traje de digno. Y digamos que, bueno, todo lo que es contenido así, que podríamos decir, polémico, de salseo, le parece fatal, ¿eh? Le hace llorar al niño Jesús. Se enfada mucho, Joan entra en ese modo digno y es algo que no lo soporta. Y a nosotros nos ha caído en innumerables ocasiones, aunque a veces nos portamos incluso bien. Hemos pillado por defecto. Entonces me gustaría que Joan reflexionase y que si su discurso es ese, mi pregunta es, ¿qué haces colaborando con una persona de la farándula? Una persona que, bueno, desde siempre ha estado vinculada a Telecinco, a la salsa rosa. Pero en su máxima excelencia, salsa rosa de manera superlativa. Joan reflexiona. Lo que no puede ser es el lunes me levanto digno, el martes salgo con Kiko Rivera y el miércoles digno. Otra vez, Joan. O digno, o digno. Y está claro que Joan quiere impulsar la comunidad fitness a un dominio más amplio. Porque tiempo atrás se le vio también con Neil Ojeda y con ciertos youtubers de renombre de otras comunidades. Y ahora Kiko Rivera, que es un tío muy famoso, pero de fitness tiene lo que tú y yo tenemos de guapos. Y somos unos putos ñus de carrera. Joan, me reflexionas a la esquina de pensar, Joan, esto es inadmisible. Una persona con este discurso no puede colaborar con alguien de Telecinco. Joan, yo lo veo claro. Continuamos. Guapos. Venir a por mí. Enlazando. Hoy vengo con un poco de posturas raras, ¿no? Enlazando, eh. Uy, pa' torero también, eh. Enlazando este entrante, seguimos con el siguiente que es de Joan Pradels. ¿Por qué es de Joan Pradels? Porque en un directo, digamos, que él a cuerpo descubierto dijo, preguntadme lo que queráis, respondo a todo, eso sí, con un sí o un no. Y claro, como os carga el diablo, pues le tuvisteis que preguntar que qué tal le cae pico de oro. También te digo, eh, pico de oro me suena muy serio. Yo soy el pater, el puto pater. Le preguntaron que si le caigo mal y dijo que no. Ante todo pronóstico dijo que no. ¿Te cae mal pico de oro? No. Puede ser que Joan esté empezando ya a separar lo que es un poco estos lares de YouTube y lo que es la persona. Que ya te digo yo que soy un corazón de persona, eh. Yo soy un osito, eh. Yo tengo haters porque los haters no me conocen en persona. Porque en persona me follaría. Luego le preguntaron, ¿has mentido en alguna de las respuestas anteriores? Y dijo que no. Lo cual verifica que no le caigo mal. Señores, estamos más cerca del cielo, eh. ¿Has mentido en algún sí o algún no de todos los que has dicho? No he mentido. Nosotros no vamos a ir al cielo. Y hablo en plural porque vosotros alimentáis a este demente. Por lo cual vosotros sois cómplices. No vamos a ir al cielo. Pero cada vez estamos más cerca. ¿Por qué? Porque no le caemos mal a Juan Praderas. Soy Juanfaro, pero... Juanfaro, conocido como el Robanovias, ha vuelto, señores. Y ha vuelto con un sorteo de los suyos, eh. Una nueva edición del sorteo del año. Que básicamente es un sorteo donde se sortean, como que había que esperar, coches. Múltiples coches. Pero este año ha tirado la casa por la ventana porque va a sortear el Ferrari 468 y el Mercedes. ¿Cómo coño es? Classvagon. Es que chicos, no me gustan los coches. Tú dirás, me cago en la puta. ¿Cómo no conoces el Classvagon? Pues no lo conozco. Es como una especie de... Digo a decir Land Rover, pero a lo mejor me funáis. Un punto terreno, ¿no? Un coche de estos grandes. Un coche de estos de tipo cañonero, ¿no? De los Simpsons. Cañonero. Cañonero. La cosa es que un año más, Juan, sorteando los coches que previamente ha utilizado durante un año o el tiempo que sea, ha encontrado una forma de ir escalando. Él, digamos, que compra coches caros, pero es una inversión porque luego los sortea. Los utiliza y los sortea. Y con lo que va ganando, va comprando coches mejores que los utiliza y los sortea. Y es como la cadena del agua. Es como la cadena de la vida. Mejor dicho, el ciclo del agua. Del agua, ¿eh? Zorrete, del agua. Ha conseguido como una especie de ciclo del agua, pero de los coches. No lo digo porque me parezca mal. Me parece atrevido e inteligente. Compra coche. Lo disfruta. Lo sortea. Gana dinero. Compra coche. Mejor. Lo disfruta. Lo sortea. Gana dinero. Pero, ¿a quién le puede parecer mal eso? ¿Es legítimo? Es legítimo. Aparte, hay que echarle huevos. Y bueno, ya veremos el año que viene con qué coche nos viene, ¿no? Porque cada vez está subiendo más el listón y va a llegar un momento en el que no se pueda subir más. Bueno, señores. Llegamos al punto ágil del vídeo. Al núcleo de incendio. A la perlita más brillante de esta corona. Bueno, mira qué hago así con la cabeza. Me cago en la puta que me desnuco, ¿eh? Chicos, despegamos. Guapos. Bien, pater, ¿qué ha ocurrido? Madre del amor, hermoso, vaya disgusto tienen los gulluretas naturales, sobre todo de una asociación en concreto. Guiño, guiño. Básicamente, lo ocurrido es que la NPC ha abierto una rama para naturales. O sea, sé que dentro de la ICBB vamos a ver natipandis. Quiero daros una gran noticia que tenemos para el próximo año. Voy a adelantarme y quiero explicaros que a partir del próximo año tendremos los primeros campanatos naturales. Básicamente, lo ocurrido es que Emilio ha salido con un comunicado donde señala que se abre la rama para los naturales dentro de la NPC. La NPC tiene una rama natural y la vamos a traer a España con dos eventos, en principio, regional. NPC, todo lo relacionado con la ICBB, que es un lío de la hostia, es como una especie de árbol, las ramas y tal. No hay quien se aclare. El único que se aclare es el patrón, que muchas veces me dice esto es vacío, esto es... Y yo digo, sí, a los cinco minutos se me olvida. Es un lío de la hostia. NPC, Pro League, ICBB... Guau. Guau. Me suda los huevos, si lo digo mal. Ya me entendéis. Esto tiene mucha relación con la ICBB, entonces vamos a ver como una especie de ICBB categoría para natis, de alguna manera. Y claro, esto pues ha desatado un poco el caos. Yo cuando lo vi, francamente, lo primero que pensé es, el dueño de un instituto que hay por ahí para cultivos naturales, ha pasado mala noche. El dueño de ese instituto, esta noche, ha tenido pesadillas, eh. Tendremos los primeros campeonatos naturales. Porque estamos hablando de que la NPC es un poco como un Burger King, ¿no? Tú tienes una hamburguesería, te viene el Burger King, te habla cerca y te jode el negocio. Entonces la NPC es un poco Burger King y claro, tiene más capital para hacer un espectáculo mayor. Y claro, los otros han visto esto como... Cuidado que nuestro pan... Cuidado, eh. Te dirán que no, que es por el culturismo natural. Pero obviamente, el ver peligrar su pan, seguramente lo que más les duela. ¿Lo puedo entender? Sí, pero lo voy a señalar. No me gusta a mí la gente que va de altruista. Te están tocando ahí un poco el pan y el berrinche, mayoritariamente, es por eso. No por el culturismo natural. Lo que pasa que el discurso es que nosotros queremos impulsar el culturismo natural porque somos los mesías. Pero no, todos comen de este pasto. Yo hago vídeos por dinero. Si no, no haría vídeos. Si no estaría en el sofá. Créeme. Ellos lo hacen para ganar de manera directa o indirecta dinero gracias al culturismo natural. Que nunca lo dirán, eh. Nunca lo dirán. Vosotros sabéis que yo no tengo el amor de la natipandi, de este sector, podríamos decir, un poco sectario del culturismo natural. No tengo su amor, me odian, no sé por qué. Sí sé por qué. ¿Tienen motivos? Sí. Mira, fíjate, sí tienen motivos. Ahora también te digo, he dicho muchas veces verdades como puños. Entonces, sí tienen motivos. Porque a veces me he pasado. Muchas veces acierto y otras veces me he pasado. Entonces vamos a decir que sí tienen motivos. Pero también tienen motivos para recibir lo que voy a decir. Venir a por mí. Pero sí, entiendo que tienen motivos. Igualmente, seguiré jodeando para que no me quieran. Soy un hombre libre. Y es un poco triste porque ellos me odian a pesar de que yo soy un atleta que aboga por la naturalidad. De hecho, es que a mí no me gustan ni las operaciones estéticas, no me gusta nada. Si yo soy un puto loco también de la naturalidad. Pero claro, es que el problema es... Acá hay varios problemas. El del instituto ha enturbiado un poco todo. También te digo, eh. Si no estuviera el del instituto, seguro que yo me acercaría un poquito más a ese sector. Pero claro, es que el del instituto, eso es como el anticristo. Bueno, resumiendo. Muchos de la Natipandi han mostrado su malestar en redes sociales esta semana. Te voy a hacer un resumen de las cosas que más han dicho o más se han quejado. Voy a ser lo más neutral posible ya que sabéis que yo compito en una federación natural, ¿vale? Con triple troll antidoping en la WNBF. Y bueno, aquí vamos a entender dos partes distintas. Vamos a ver la parte de la federación que obviamente ha visto que el culturismo natural, los atletas están demandando cada vez más, hay un crecimiento dentro de lo que es todo el culturismo natural y ha decidido, obviamente, pues sacar esa categoría para así atraer a más público y, obviamente, pues sacar beneficio. Señalan que esto es un poco, pues, por el dinero, ¿no? Que les mueve un poco la codicia. Porque había una demanda mayor de culturismo natural y han visto como una oportunidad para hacer dinero. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. Yo voy a ser bastante real en este vídeo, ¿eh? Voy a darle la razón en algunas cosas y en otra, Natipandi, os voy a meter. Pero al Emilios también le meto, ¿eh? Emilios, te meto. Le voy a meter a todos, ¿eh? Vengo un poco batuta en el medio campo. ¿Es cierto que hay intereses económicos? Sí. Pero, ¿cuál es la sorpresa? También te digo yo, ¿cuál es la sorpresa? Decir esto como de manera negativa cuando... Es que, claro, aquí van a caer, ¿eh? El instituto va a pillar, es que va a pillar, ¿eh? Señalar de que hay intereses económicos cuando el presidente de tu asociación, el del instituto, utiliza dicha asociación, que es una asociación que nació y debería mantenerse en el tiempo como asociación sin ánimo de lucro y él la utiliza como un embudo de ventas para los servicios del instituto, claro, que me digas tú eso, un poco gracioso, ¿eh? Que me digas tú que la NPC busca dinero cuando tienes al otro que está ahí con el cotarro, me cago en Dios, la que está liando, es un poco gracioso. Entonces, señalarlo como negativo cuando es una obviedad, pues bueno, si querés lo señalamos, pero es una obviedad y es una tontería. Me parece peor utilizar a lo otro y tener un conflicto de intereses y utilizar la asociación sin ánimo de lucro beneficiándose de alguna manera. Mira, eso me parece peor, ¿eh? Pero eso nunca lo diréis, porque coméis de ese pasto, ¿vale? Habéis saltado como ninjas rápidamente a esta noticia, pero en vez de intentar mejorar vuestra propia asociación, eso para otro día, ¿verdad? Vale. ¿Vais a pillar? Sí. ¿Me vais a odiar más? Lo sé, pero soy un hombre libre y estoy hablando con el corazón, corazón un poco turbio. Entonces, ¿Emilios es un jugón? Sí. ¿Quiere dinero? Sí. ¿Ha visto una oportunidad? Sí. Es como un Burger King. Peor. Luego, otro tema que señalan es el tema de los controles, porque, claro, ser natural o tener una categoría para naturales va, vamos, de la mano al tema de los controles. Tema de los controles que, bueno, desde siempre ha generado, pues, mucho, mucha discrepancia. ¿Cómo funcionan estos campeonatos? Pues de la misma forma que funcionan los de la NPC normal, donde el primer clasificado pasará al control de cada categoría y un segundo atleta de cada categoría, que será al azar. ¿Qué es lo que ocurre? Se van a hacer dos controles. Uno al que gana, the winner, y otro al azar. En plan, así como para que haya emoción. Tú compites, aunque hayas quedado en mitad de tabla, un poco de emoción, porque te puede tocar mea. ¿Qué es lo que ocurre? Les parece insuficiente. Dos controles no les parece algo que va de la mano a lo que se aboga con una categoría para naturales, que tiene que ser eso. Bueno, 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 que ahí no se cuele nadie, ¿eh? ¿Qué opino yo? Pues sí, mira, un mini punto para los natipandis. Sí que me parece insuficiente y me parece, pues, bastante mejorable. También te digo, el problema de los natis esta semana es que se han tirado al cuello cuando ni siquiera ha arrancado este proyecto. Quiero decir, no han sido constructivos. Se han tirado al cuello y en vez de dar críticas constructivas y entendiendo que esto está naciendo, se han tirado al cuello. ¿Pero por qué? Porque ven peligroso su pan, realmente. Porque si realmente les importase el culturismo natural, dirían, coño, esto es una nueva oportunidad, esto es más opciones para la gente y es visibilidad. Vamos a hacer críticas constructivas para aportar este movimiento, ¿no? Y que así, pues, el culturismo natural se impulse. No han hecho eso. Han atacado como ninjas. Entonces, claro, el discurso de lo hacemos por el culturismo natural está un poco contaminado. Pero luego, luego hablaremos de eso. Tema de los controles. ¿Insuficiente? Sí, Emilios. Sácame más controles, Emilios, por favor. El control será de orina y lo realizará una empresa especializada en control de inicio de dopaje. Y en el caso que se dé positivo, el atleta solamente va a perder el puesto, no se la va a sancionar. Nuestra liga no procesa las sanciones, no procesa... Si tú haces trampas, bueno, pues, te quedas sin el puesto. Y ya pasas a otro tipo de competiciones donde tú ya no rezas en el natural. Luego, otra cosa que señalan, y otro mini punto para la natipandi, es que la sanción, que no hay sanción. Básicamente, tú quebrantas la ley esta de los natipandis, ahí, en esa categoría, para naturales, y realmente no te sancionan, sino que te redirigen a categorías de samuráis de la UG. En plan de tú haces trampa en tu categoría y en vez de sancionarte, te dicen, no, no, ovejita, ven aquí, que te has equivocado de rebaño. Y te llevan con los otros. Emilio, ¿esto qué cojones es? Yo no te digo, Emilio, que meta sanciones económicas utópicas, como otras asociaciones, que son prácticamente utópicas, pero es como para meter miedo. Sanciones económicas, no, pero como mínimo, tú pones una normativa dentro de una categoría de la NPC y quien no respete esta normativa queda sancionado en dicha categoría y en todas las demás. Así lo veo yo. Esto es como cadena perpetua. ¡Pum! A por ellos. Entonces, aquí, la razón para los natipandis, ¿eh? Insuficientes controles y tiene que haber una sanción clara. No, porque ¿a poco más les premian? ¿A poco más le dicen, mira, tú vas a esta categoría con este rebaño y toma un bocadillo de chope? No, vamos a ver, Emilio, ¿qué cojones es eso? Dice, no, la federación no procesa sanciones. Vamos a ver, ¿entonces cuál es la gracia? ¿Entonces? Tú como atleta, estarías tranquilo de pensar que vas a ir a una federación donde solo al primer clasificado le hacen un control de orina que obviamente sabemos que se puede saltar cortando bastante antes. Me gustaría matizar a este buen mozo. No tengo nada en lo personal contigo, buen mozo. No te enfades. No me montes la histeria esta semana, por favor, que yo soy de hacer misa el lunes, tengo un abanico ahí de reclamaciones del copón. Matizar para este buen mozo que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque claro, sale diciendo del tema de los controles de orina que esto para mí es de traca porque es, cuando lo hacen ellos me cago en la puta, tú. ¿Quién se salta este control? Esto, más difícil que saltar un castillo. Cuando lo hacen ellos, cago en Dios, esto es infranqueable, cuidado, pero luego, por alguna extraña razón, lo hace la NPC y sale este buen mozo diciendo, sí, bueno, aquí, los tempos, eh, cuidado con los tempos y pasas control. Los tempos, el timing, pum, y pasas control. Obviamente sabemos que se puede saltar cortando bastante antes. O son difíciles de pasar estos controles o son fáciles, pero para vosotros y para ellos, ¿qué pasa aquí? No, que sale este diciendo, no, no, los tempos, ¿qué pasa? Lleva el del instituto una década con un berrinche del copón diciendo, esto, esto es un castillo que no se puede asaltar, ¿eh? No te puede saltar un control de orina de estos porque me cago en la puta soy el del instituto, un berrinche del copón. Lleva, bueno, lleva años pegándose en Facebook con la gente. Y ahora viene este que me cago sin voz. Viene este y dice, los tempos. ¿Pero tempos de qué? O es fácil o es difícil. Robin Hood, aclárate. A ver, Robin Hood, no te enfades, es que me gusta ese apodo. Robin Hood, que ha salido ahora aquí a pecho descubierto como si eras el salvador del mundo. Vamos a hablar, vamos a hablar. Ya te he señalado o son fáciles o son difíciles. Aclárate, que vas un poco disperso. Pero luego otra cosa que me hace mucha gracia. Salís aquí como niñas. Os habéis tirado al cuello. Estupendo. Pero, ¿y vuestra asociación qué? Le sacan pegas a todos y en su asociación dos atletas se hacen los controles entre ellos. En Eco y en Aerolíneas. ¿Qué pasa? Eso está bien. Antes de criticar otras asociaciones que apenas se están arrancando, mira a ver lo que está haciendo mal tu asociación. Que ya te digo que que pasen controles entre distintos atletas es una broma de mal gusto. Pero habéis salido como ninjas. Robin Hood, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando se pasan los controles entre Eco y Adelaideas? ¿Dónde estabas? Me hace mucha gracia que les ha faltado tiempo para saltar al cuello pero luego no han hecho nunca un vídeo hablando de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es un pasto del que os gusta comer. Y luego, curiosamente, gente que sale con este discurso lleva la camiseta del instituto en alguna de sus publicaciones. Si tenéis un conflicto de intereses, realmente vosotros no deberéis pronunciaros de otras asociaciones. Pero bueno, eso es algo que nunca haréis. ¿Qué opino yo? Pues a priori me parece una noticia positiva. ¿Por qué? ¿Es mejorable? Sí, pero apenas se está arrancando. ¿Por qué me parece positiva? Porque te da opciones. Y tener opciones en esta vida siempre es mejor. Imagínate que tienes dos minitas chateando contigo. Si tienes diez es mejor. No siempre, porque te vuelves un poco loco y te cuesta más decidirte. Pero en general tener opciones siempre es mejor. Faltan muchas cosas por mejorar. Emilio, me lo sancionas. Por favor, bocata de chope no. Me sancionas a la gente y luego más controles. Pero si mejoras eso, para mí, es una noticia positiva. Para los que ven peligrar su pan, claro, no tanto. Pero es que yo no como de ese pasto. Yo de ese pasto, hostia puta, ese pasto tú. Eso es tóxico. Otra cosa que señalan pues estos de las asociaciones de culturismo natural un poco más belicosas podríamos decir es que claro, la NPC o la IFBB o lo que sea no son legítimos. Históricamente siempre han tenido atletas o categorías que son samuráis de la aguja entonces son en pan que ellos no pueden. ¿Y esto quién lo dice? Pues lo dicen ellos. Lo dice su propia moralidad y esa dignidad o ese sentimiento de autenticidad que tienen. ¿Qué veo yo? Yo veo más opciones y veo un impulso al culturismo natural. ¿Con intereses económicos? Sí, pero veo más opciones. Me hace mucha gracia porque claro, están siempre un poco con ese mensaje, ese discurso de lo hacemos por y para el culturismo pero luego tú te fijas y los que salen con un discurso tan agresivo hacia otras asociaciones de alguna manera están comiendo de este pasto como he señalado antes. Si no es el dueño de un instituto que te saca cursos a mil euros son personas que son entrenadores personales. De hecho en la bio lo dejan bien claro. Entonces que salgan ellos precisamente tan agresivos como niñas cuando de manera directa o indirecta están comiendo de ese pasto pues me hace mucha gracia que señalen lo de que los otros lo hacen con intereses de por medio. Cuando vosotros sois todos unos interesados no me parece mal es un trabajo pero ir de frente no vayáis de dignos vosotros también coméis de ese pasto y por eso salís con el cuchillo en la boca las cosas como son. Buenos días a todos muchos me estáis enviando esto de ahí vale mi opinión al respecto simplemente es que existen dos maneras de percibir el culturismo natural la primera es un culturismo natural y la segunda es un culturismo natural natural luego otra cosa que me ha hecho gracia es la NPC está llena de samuráis de la aguja cierto pero sacan una rama paranaturales e intentarán hacer las cosas me imagino lo mejor posible aunque es verdad que Emilios lo de que no tienen sanción eso es una puta mierda pero vamos a pensar que intentarán hacer las cosas lo mejor posible y estarán abiertos a pivotar vamos a pensar pero igualmente sacan una categoría paranaturales y de repente aparecen estos señores de otras asociaciones cuestionando dicha naturalidad y digo yo si tanto os jodió que se cuestionase vuestra naturalidad en dichas asociaciones porque hacéis lo mismo vosotros apenas ha arrancado y ya están cuestionando la naturalidad de la rama paranaturales dentro de la NPC y todavía no ha arrancado siempre os habéis quejado de eso de que se os cuestionaba y ahora lo hacéis vosotros antes de empezar espérate ¿no? resumiendo dejad de ser unos dignos de los huevos ya ¿vale? Emilio lo hace por dinero yo hago vídeos por dinero y vosotros estáis muy preocupados de que no os quiten el pan luego que tenéis vuestros propios conceptos y vuestras pajas mentales y vuestra moralidad me parece estupendo pero lo que os preocupa fundamentalmente es que os quiten protagonismo que os van a quitar ¿me parece mal que se le quite protagonismo? puedo entender que les joda cuando eres una asociación que siempre pues digamos has puesto el foco en ese movimiento puedo entender que les joda es capitalismo es capitalismo puedo entenderles pero entiendo que el mundo no es un lugar justo hace tiempo que lo acepté entonces pues bueno hay que peinarse natural y al que dice natural con ese tonito déjate de tirar mierda a otras asociaciones y céntrate en mejorar la tuya que te recuerdo que los controles se los hacían entre distintos atletas ¿vale? de tu asociación entonces sácate un videito de eso corre anda natural y bueno chicos hasta aquí el reparto de la batuta del pater que ha venido sanguinario y sé que os gusta mucho chicos hemos vuelto al cento por cento he ganado amigos no hemos ganado amigos pero aquí seguimos un día más en la parroquia chicos muchísimas gracias por vuestro apoyo y antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego